Me ha puesto, naturalmente, con el anillo de esmeralda hermoso. Y claro, como nos agarramos tanto la mano con Javier ayer, se veía el reloj. ¿Qué pasó? Bueno, el reloj. El reloj, que si me lo regaló no sé quién, que si lo pagó no sé cuánto, que si lo... Hasta... No voy a decir los nombres porque a mí, sinceramente, no me gusta bajar al barro tanto, tanto como para mencionar nombre con nombre y apellido. A personas. Entonces, trato, inclusive, de ser prudente con esto, ¿no? Miren, cosas que del otro lado no lo hacen. Cosa que del otro lado no lo hacen. O sea, yo me podría dedicar a incendiar gente acá, tranquilamente, con nombre, apellido, tape y todo. Y no lo voy a hacer, porque aparte no es el espíritu de nuestro programa. Gracias a Dios, ninguno de nosotros funcionamos así. Pero ayer, una periodista de otro canal, nada que ver con artear, de otro lado, llegó a decir, hasta si yo me lo había ganado con honra el reloj. Pero, a ver, qué ignorancia, qué ignorancia, siendo colegas. A ver, hablan por hablar. Dijo, tenemos que hacer como la chiqui, porque ella preguntó si se lo había ganado con honra alguna vez a alguien. Qué maleducadas, qué machirulas. Cada vez más mina machirula hay en este medio. Las que hablan que cuando tiene un puesto de algo porque es gato. Envidiosas, envidiosas. Fíjense ustedes por qué se ganan las cosas. A lo mejor no porque te los dio un tipo, a lo mejor por otros motivos te ganas las cosas también, ¿no? Entonces yo diría, fíjense ustedes, hombres y mujeres, si se ganan las cosas con honra, si están en los lugares donde están porque se lo ganaron por inteligencia, por esfuerzo o porque te lo ganaste, andás a ver. Entonces yo digo, ¿cómo se van perdiendo los filtros? Y uno todavía es lo suficientemente gente para no estar diciendo, ah, miren, ¿saben qué? Esta dijo esto y te lo muestro. Y la otra dijo esto y te lo muestro. Y el otro dijo esto y te lo muestro. Pero, sin embargo, del otro lado no tienen ningún problema en con nombre, apellido, andar difamando, andar mintiendo, andar diciendo que va a tener un programa porque la puso no sé quién, que tiene esto que tiene puesto porque se lo ganó con honra o no se lo ganó. Ignorantes, ignorantes, realmente, ignorantes y mala gente. Las dos cosas juntas. Entonces hay mucho de esto, cada vez hay más. Cada vez hay más gente que abre la boca por hablar. En una cosa, encima, totalmente complica. Lo hable que vos estás presentando un programa y presentás. Y escuchar a minas que difamen a otras mujeres diciendo que el lugar que se lo ganaron es... A ver, tienen una mentalidad que, a ver, es prehistórica. Es prehistórica. Ni siquiera prehistórica. No tendría que haber existido nunca esa mentalidad. ¿No es cierto? Bueno, en fin. Es así. Te calentaste. Te enojó. No, porque, a ver, son ignorantes. Son ignorantes y mala gente. También pasa algo que es que ya si ellas lo dan a entender o lo dicen, instalan que ese reloj te lo regaló alguien. Están instalando automáticamente una mentira porque no sucedió, era fácil de comprobar aparte. Porque si vos vas caminando, no sé, por la calle con un super reloj y no dijiste nada... No, pero aparte, coche, pará. Es fácil de comprobar porque yo abrí un programa presentando a las marcas que... Por eso te digo. ...me apoyaron para abrir el programa, que me acompañan. Ahora, también hago otra pregunta. Y si me lo hubiesen regalado, ¿cuál es el problema? No, no tienen, no hay ningún problema. O yo tengo que salir a pedir permiso a quién, por qué, para recibir un regalo. En el caso que no sucedió, ¿no? Pero digo. Y si fuera y si me lo compré yo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Me entendés? No, y se lo regalaron también. ¿Y se lo regalaron? ¿Qué explicaciones? Pero bueno, entonces, se lo habrá ganado con honra. Mira, amor, fíjate vos si te ganaste las cosas con honra mejor. Que como bien marcaste vos, no solo trabajás acá, sino que estás durante todo el día haciendo eventos, haciendo presentaciones. Y trabajo desde los 13 años. Eso también se paga. Trabajo de los 13 años. 13, 13, 13. A ver si se entiende. Creo que ya... Bueno, en fin. Todo es así. Toda la difamación. Se abre la boca. Y bueno, a lo mejor a Lizzie, que no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo, para nada. Lizzie Tagliani también. Muy bien, de pronto abre la boca sin darse cuenta, porque como hay una inercia de abrir la boca. Sí, pero yo creo que acá hay algo diferente.